En la tarde de ayer, alumnos y alumnas de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz ofrecieron en la Plaza del Corazón de María una exhibición de toreo de salón, una actividad enmarcada en el programa cultural y festivo de la XXIII Fiesta de la Vendimia y tradicional vela de la Virgen Coronada. Estas pequeñas promesas del toreo mostraron al público las destrezas adquiridas en la escuela y al ritmo de música taurina realizaron diferentes prácticas del toreo con capote y muleta. Algunos ya son veteranos de esta escuela. Desde… llevo cinco años, creo. Este es el primer año que llevo en la escuela. Yo llevo dos años, este es mi segundo año en la escuela. Voy a hacer cuatro años con este, pero apuntado porque ya empecé a ir a la escuela algunos fines de semana y ya me… al tener diez años ya me voy a apuntar. El motivo por el que han decidido apuntarse a la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz… Yo, porque fui a varias corridas de Badajoz y me dije, yo quiero serlo, y me trajo eso y me puse en contacto con el maestro Luis Reina y Luis Cartujano, y fue como entré en la escuela. Lo empecé a ver en la tele, me empezó a gustar y hasta que pude convencer a mis padres para que… Ah, pudiste convencerlo. Pude convencerlo. Bueno, convencí a mi madre, le dije, tú no me llevas a la escuela porque soy chica, y me dijo, pues entonces ya sí que te llevo y me llevo. Me puse en contacto con los maestros y aquí estamos. Pues… toreando por mi cuenta, por afición y eso, me gustaba y digo, pues yo me quiero apuntar a la escuela y al final pues me ha servido. Allí se les enseña para que el día de mañana puedan ponerse delante de un toro, de momento se tienen que conformar con ponerse delante de un novillo, aun así ya apuntan maneras. Yo debuté este fin de semana pasado en Higuera de Vargas junto con Adrián y salimos los dos por la puerta grande. Las chicas admitieron que no hay diferencia entre hombres y mujeres. Yo creo que en este mundo la igualdad la pone el toro y aquí no… esto no es hombre ni mujer, el toro cuando se pone no sabe lo que hay delante. Yo, a ver, creo que hay un poco de dificultad, pero quien se lo propone y le echa ganas, yo creo que puede sacarlo igual que un hombre. Lo que sí ven complicado es compaginar esta afición con los estudios. Pues, a ver, es complicado, eso sí que es complicado. Yo personalmente ya estoy en la ESO y bueno, pues tienes que madrugar mucho, tienes que estudiar también el doble, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy de fuera, estoy a una hora de la escuela taurina y es más complicado quizás porque yo a lo mejor salgo de mi casa a las cuatro y hasta las nueve de la noche no llego a casa de nuevo. Entonces, eso, también sobrellevarlo con el colegio es un poquito difícil, pero, bueno, si quiere, verdaderamente se puede llevar sin ningún problema. Los maestros Luis Reina y Cartujano acompañaron a estos chavales. Cartujano especificó la complejidad y el sacrificio que supone aprender esta profesión. Lo primero que tienen que tener un concepto ya de su vida totalmente diferente a un chaval normal y corriente. Por lo que ha dicho Rosita, por el sacrificio que tienen que hacer, tanto ellos como sus padres de kilómetros, de esfuerzo y luego es una profesión que tienes que estar muy metida en ella y no distraerte y, sobre todo, tener muchas ganas de ser torero, ¿no? Sí, nos adaptamos a los horarios, también a las necesidades familiares, porque abajo es una provincia tan grande y la escuela está situada en el extremo oeste de la provincia y entonces los kilómetros son muy grandes para los padres, porque la mayoría, el 90% o el 90 y tanto, no tienen carnet de conducir, son pequeños y entonces dependen de sus familiares y los trabajos de los padres condicionan. Nosotros en ese aspecto no somos exigentes, tenemos otra disciplina que es la que le seguimos más en corto que la asistencia. Ahora en agosto y septiembre estamos bastante y julio son los meses de más actividad, porque, lógicamente, es donde hay más festejos populares en los pueblos y no paramos. Aparte de la exhibición de Toreo de Salón de hoy, tenemos festejos ya con animales en plazas, un día sí y otro también. El año pasado hicimos 32 festejos en el mes de agosto, imagínate. Y así estos artistas manejaron ante un público interesado los trastos de Torear. La finalidad es acercar a los ciudadanos el valor cultural de la fiesta de los toros y, en concreto, las enseñanzas vinculadas a la tauromaquia. Y así estos artistas manejaron ante un país de Toreo de Salón de hoy. La finalidad es acercar a los ciudadanos el valor cultural de la fiesta de la fiesta de las que declinaron ante un país de la fiesta. Y así este es el primer lugar de la fiesta 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 de la fiesta. Gracias por ver el video.